de tu piel y me juzgaba para nunca derribar En tu color quiero morir Por tu sabor puedo ya vivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, en tu color quiero morir Oh, 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 oh Por tu sabor te voy a vivir ¡Gracias! �� tar jam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que se muestra, porque están en la pantalla de la pantalla. Y estas son Mimi y Estefan. Para aquellos que nos escuchan, Mimi se conoce muy bien. Viste mucho en YouTube y en nuestra página. Pero en otra parte de Mimi se encuentra también un muy interesante, el cual hoy se conoce bien. Y vamos ver cómo se ha nacido ese síntesis entre dos dos. Así que antes de contarles un poco más sobre esta tema, quiero mostrarles dos dos, para ver cómo se sintetizizamos. Mimi, ¿por qué se ponemos con ti? ¿Por tu lado? ¿Por qué se sintetizizan? Bienvenidos a todos los que no me conocen y no son de nuestra audiencia, voy a presentar un poco. Yo soy María y soy una de las ideas de la Ginky de Bulgaria. Y ya hace desde hace 7 años, desde hace 7 años, desde hace 7 años, voy a decirle un poco más, voy a ver cómo se sintetizamos una combinación, para que se sintetizamos un poco más y mujer y mujer, con un poco más y más. Y es un poco más, por lo que se sintetizamos, por lo que se sintetizamos, pero si no nos entendamos, si no nos entendamos, y no nos entendamos, es que se sintetizamos un poco más mental. Y se parece, que muy bien se resulta, y con el interacción con tanza y vi a saber más de la gente con las ideas, con las ideas, y esperanzas, y esperanzas, y esperanzas en la naturaleza, y esperanzas en la naturaleza, pero se está en la naturaleza. Y... Es todo lo que para mí. ¡Hasta la próxima! Soy Estefan, instructor. Es un angolio tancio, que es un entorno entre los sentidos, que se han cumplido con dos mares y mujeres, con suerte, un al otro. Y lo más peligroso de la tancia es y cómo se movímos a ver cómo se movímos en harmonia. El tancio es muy goto, la música, en la cual comenzó a la vez, en el momento en que solo la música se escucha. Es bastante ampliante y es algo que me falló en la última vez en la vida. Yo me aprecio como un funcionario, creo que esto se debe a la otra mi historia de la vida de los deportes. Yo soy un entrenador de 20 años, especialmente en kickbox, y la coordinación, Entonces, yo soy un tronero, y yo soy estudiante de las últimas décimas y la coordinación que nos da es el deporte, me parece que me ayudara a tener esto en la parte de la vida. Así es así. ¿Y si se sabe que es un tronero de 6? 6 años y 5 años, como el tronero. En el principio se empezó a empezar. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Nuestra vez así se conocerbamos, por ejemplo, en grupo de Начinación Kizomba. Abre una semana después de la comunidad, se fue a dejar y con Stefan. Sí. Como se combinaen genclusca y Kizomba, ella se sabe bien. Pero antes de la combinación y nos contarás más sobre ella. Aún solo quisiera admitirme, que esto es muy impresionante, que es tanciocho de 6 horas y después de la primera vez de estar en el tronor. Y esto, mirei, por nosotros, se muestra solo, que cuando hablas de algo y cuando lo haces de la mente, y de la vida de dentro, se empieza a se desarrollar y se empieza a salir de sí. Y se empieza a salir de una parcheza de la pieza. Así que, ¡pazablas! Y me siento, que y dvamata aquí está grabando y los gritos para algo muy fuerte, incluso incluso los gritos para más de una cosa muy fuerte. La pregunta es ¿cómo se refiere a estas cosas? Así que en una parte tenemos la guión, donde nosotros, y ayer, nos gritos en el conocimiento, gritos en lo que se observamos más bien, etc. En otro lado, vamos a ver Estefan, que nos va a mostrar lo que el ritmo tiene el ritmo y la conexión entre nosotros. Así que, me diga más sobre este síntesis. Primero, cómo es el síntesis y luego cómo se desarrolla. El síntesis se desarrolla con la idea de mí. ¿Cómo se desarrolla con la idea de mí? Sí. Hora, los que me han conocido por lo largo tiempo, es una tema que es un tema que es mucho más исследuando por todo el mundo y todo el mundo. Como se dice y Estefan, es mucho más que el ritmo. La música es muy bonita. Cuando la primera vez lo escuché y cuando lo cantaba, lo escuché. Es mucho más para mí. Es el periodo de la vida, en el cual no me sentí más de la interacción. No me sentí muy bien y no me sentí más sobre todo el periodo de la vida. Y, en realidad, en este lato, nos y con Estefan, hemos escuchado mucho mucho tiempo, 4 o 5 minutos. Entonces, cuando me sentí más, no me comunicaba con él. Y, por el lato, me sentí más con una dama. Y, si hablamos, me sentí más, me sentí más, me sentí más. Me sentí más, me sentí más. Me sentí más. Me sentí más. Y, por eso, me sentí más. Me sentí más. Tefán. Es mi asignó mucho más. Me sentí más. Me sentí más. Un gran tancio. Me sentí más. y me parezco, me parezco, me he escuchado, de repente, de otros pozosos. Y decidí que me propongé esto, y me parezco, que podría ser suficiente para que se se aclara, lo que no es bien. Sí, me gusta. Sí, es algo diferente para mí. Una de las clínicas, es algo que es... Y me pareció interesante como hemos podido a hacer. Y otro, lo que es súper bien, es que porque Estefan no se ha preocupado mucho con estas cosas. Y por lo que hablamos, comenzamos a entender, que tenemos muchos buenos conocimientos en nuestra tema, pero hablamos de las lenguas. Y esto, cuando se prepara el retrato, es mucho más interesante para ver cómo se sienten. Eso quería preguntar, Estefana, ¿cómo reagirá, cuando llegue a la presentación de la relación entre el clujo y el zombo? Te diré que más antes de eso no se escucha. ¿Cómo se escucha? Sí. Sí. Pero no sé se desdobluchaba en la temática. Para decir que en la parte de todas partes, en las clínicas, me he pensado por sí. No he pensado por temas, sino por qué es la lengua. Así que, antes de acuerdo, hablamos. Y ella me explicaba sobre las cosas como vi. Me he pensado que era muy interesante. Y me dijo que esto se ocurra. ¿Cómo se hiciera? Solo me decía, que primero fue que no. Fue interesante. Y luego fue que no. Sí. 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 Ya sabes, esta es una super idea. En primer lugar, sabemos que una de las cosas más importantes es que nos ayudemos aquí y ahora. En nuestra vida. No debemos en diferentes lugares. Cuando te danzamos, tienes que estar en realidad. Tienes que se relacionarte muy bien con su tía. Con la distancia. Con la distancia. Con la distancia entre los tías y los curo. Seguramente, nos ayudamos a sentir el tía, a la persona que quiere decir que se sienta a se encontrar, se se puede tratar de brésar con la propia con su tía. Seguramente, todos los que se amén con genclusiones, que sabemos que es nesos, y y eso es algo que nos practicamos. En tanca, en la zona, en la zona, hay mucho nesos y mucho mucho, lo que se... se... y... y... en la zona de la zona, 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 en la zona de la zona. En la zona on de la zona, que las séries a más, en la zona antiividad... Así que cuando hay ego a la zona de la zona, y es el mismo tipo de las cosas, y es grote cosecasingortunity en la zona que hay la zona, Y el mismo que le parece que y de vegadesRealmente abril empechaующima como cuando se acuerda a la mujer y en contra, mental, emocional, todos los que estudiamos en nuestro enfoque genetico, podemos verlo directamente y viviendo. Sabemos, que la gente es un sistema, que es un sistema, que nos ayuda a tener un сознamiento. Pero el сознamiento, prácticamente, el proceso de la práctica de la práctica, se quedan muy mentalmente, pero se quedan mucho. Pero cuando hay ese proceso de todo, los conscientes son muy, muy, muy profundo. ¿De acuerdo? Esteván, te preguntaré a ti, ¿qué nosi el canto? El canto nosi muchas cosas. En el caso de los casos, para diferentes personas nosi diferentes cosas, pero con seguridad nosi también y demás cosas para todos. El tancio es un momento en todo, cuando empiezas a cantar, empiezas a cantar, 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 a cantar. El tancio es tancio, a cantar, a cantar, a cantar. El tancio es tancio, a cantar, a cantar, a cantar. El tancio es tancio, a cantar, a cantar. El tancio es tancio. 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 Un tancio es tancio. Lоко es tancio. El tancio es tancio. El tancio es tan bour Cum ¿Cómo se supervite Marc? Pero cuando se levanta y no se acrere, no se acrere, que se acrere, no se acrere, no se acrere. Si, si te acrere, si te acrere, no se acrere. No se acrere, no se acrere. Y esta comunicación siempre da mucha información. Y no empezamos a dar la vuelta de la vuelta, sin cuenta de la parte, en un tipo, en un tipo, en un tipo. ¿Dipomáticin no es el símbolo? ¿Dipomáticin no es el símbolo? Sí, важно es que gradiramos. Sí, es uno de las cosas que estamos haciendo en retrit, es un caso de cómo es de la crítica de la partida de el despueso. para que no se haya como un piso, como algo que nos ayudará a ser un interno. Como en un canto, para que él pueda ser un interno. Dos partenarios deberían hablar. Deja que se entiendan. Bien, aquí estamos hablando de canciones antes. Pero a mi me, a si quiero preguntar, después de que ya está en el tiempo, se preparan este proyecto con estos proyectos y se comunicanos con canciones, Bueno, te dije a ti en tu trees, ¿tu puedes cambiar tu respuesta? ¿Puedo cambiar la continua. Llegar la vista, la internación, la relación. ¿Puedes verlo en tu persona? ¿Puedo cambiar tu respuesta? ¿Puedo cambiar tu pregunta? ¿Puedo cambiar tu respuesta? ¿De acuerdo? Es un problema. su sueño. Cudece. Seguramente, si sabes en las actividades, cuando la triduración y triduración, si vivía en mi protección y modelos de comportamiento, que en esta en la parte de la naturaleza, ¿qué es lo que me gustó? ¿Dónde está ahí, ¿qué me ayudó? Me ayudó a ser más en la parte de la parte de la parte. Y esto es realmente, no puedo dar algún ejemplo de la parte de la parte de la vida. Well, ya se iba a preguntar, ¿qué pasa con las estructuras online y con los derechos de abogados? ¿Una bien? No se debería a seguir en la estructura de abogados. La técnica de intercambio entre los hombres y mujeres. Y para nosotros no es nada. No, ya la llamamos. No, no, no. Entonces, la autenticidad y el освabimiento, lo que nos permite en danza, ayudan a nosotros a ser más autenticos y más expresados en la vida de nosotros? Sí, realmente, yo no soy tan tan, que la danza nos permitimos expresar en el momento de nosotros. Pero, en general, la comunicación es una buena comunicación entre hombres, que se desclarece, que se desclarece, que se desclarece con los partners. A cómo se desclarece a la mente en las situaciones diferentes, en las situaciones diferentes. Pero cuando te enseñas en una situación, en otra situación, en un momento, se empieza a dar un avión. Estabas a dar un avión. Cuando te enseñas, no te enseñas. Esta es la expresión de ti. No estoy de acuerdo con este tema. ¿Te ayudan con la tanzuación? ¿Te ayudan con la tanzuación? La tanzuación es algo que era nuevo para mí, pero se despegue mucho de ella. Y cuando se despegue de algo, cuando se despegue de algo, cuando se despegue de algo, empiegue de algo, se empiegue con mucha gente, que se despegue de algo. Y en un momento no me ayuda. Deja, sí. Sí, definitivamente. Ximé que la tanzuación me ha cambiado en un modo diferente. En primer lugar, que antes de que fui a la tizona, solo fue la sportiva. Con lo que es muy diferente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Нащо много често му ни заблуждава, а цялото е по-ясния, така, барометър. Някой ни привлича или си мислиме така. En el segundo día, se preocupa en la atención de eso, cómo comunicamos con otro hombre, por supuesto que lo entendamos. Como hablamos de la gente, tenemos muchas veces en la historia, y cómo nos enseñamos. Y cómo nos enseñamos a aprender a la otra, a la vida de la vida y la vida, y la vida de él, para que no nos imaginamos cosas, a ser más evidentes. En el tercer día, vamos a trabajar con las instancias de cómo se relaciona a la intimidad, a la sexa, a la relación entre estas dos cosas. Cómo es para que se designa, cómo se designa, cómo se designa. Así, hay una autenticidad entre mujeres y mujeres. Y lo que me parece que muchas más me dándole. Așa, ¿qué más me ha empezado? Sí, sí. De una manera, cada uno puede sentirse su espere mosa y su espere. Tiene que las cosas, ¿qué se puede entender? ¿Como se puede entender las cosas? Porque hay una, si no puedes entender las cosas. Así es una cosa. Es unicante para mí, que en el retreur, en el caso de la gente, en el caso de la gente y en la cantidad de mujeres y entonces nos vamos a empezar a la primera vez en la otra vez no hay que no se presenta ¿qué es el módulo? 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 ¿qué es lo que se hacen? ¿qué es el módulo? ¿qué es el módulo? y se puede ser, que se estábamos con este módulo y se puede ser muy malo, lo que sea que se llevara a la más intima ¿qué es el módulo? ¿qué es el módulo? y en el módulo. Y en el caso de la gente ¿qué es el módulo? 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 y las cosas que buscamos, las cosas que te damos en otro, en un poco de la comunicación, en un tipo de la comunicación, como se sienta, no solo con su lugar, desde la mano, ... ... ... ... y no hay predisposibilidad entre las personas. Hay mucho música, de setembre, a la mañana, y a suerte, y a suerte, y siquiera, quien nunca no es tanzolov y zomba, nunca no es tanzolov y zomba, en la finalidad de la retreta, se puede hacer un movimiento, y siquiera, se puede hacer un movimiento, y siquiera, y siquiera, 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 a la vez como, más, más, más y más, 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 a veces, las camisas, más, en los ch APPLAUSE, a mi con guión, pues así como se está haciendo con Stefana, que ya es que ya está en prednado con guión, con guión con guión, ya está en la gente, no es malo, pero es un proceso de preservación, lo que está en el momento de que se encaja en casa, para empezar a hacer un приключение. Sí, vijame, que y ustedes son muy convirtiendo a eso, que se sabe que se en cuenta de que se monta de no 100, de 1000% de él y se le dice sólo por el modo que le dices sobre él. Pero yo quiero que le dame otro otro piso, un piso piso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos que se escucha por siempre, si es piso 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 piso. Sí, no puedes, pero no tiene значimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es un piso? ¿Qué significa que se hagas mucho no solamente en suprimPL overlooked y luego? Cien entre las dos� subtras, hacia el estro deي, hacia elophy de mí y hacia el al 고men? Los estudios están en la suministra, al André, hacia el arraje, era todo nuestro arte La idea es que haya detrás de ello, es un elemento importante en este proceso, así que es posible que la mejora es posiblemente el conocimiento, la danza y la comunicación, para que se ponga en todo el tema. ¿Qué es lo mejor que se puede? No lo comentamos. No, no lo comentamos. Y como se dice Stefa, cuando nos ponemos en el proceso que está en la parte de nosotros, seguramente la objetiva es el objetivo, que no es todo, todo es todo, es un parqueño de su vida, es un parqueño de ese objetivo. Un parqueño se sienta bien, se sienta bien, se sienta bien. Y se sienta bien. Y se sienta bien. Me dirá, mi se sienta bien. Solo cuando te escucho. Viervam, que se sienta bien en algún momento. Solo dirá, que no es en Bulgaria. No, no porque no quiere. Zuzi, mucho quiere irse y quiere irse, quiere irse, quiere irse, quiere irse a conocer, quiere irse a ver y todo lo que hay. Y creo que todo, todo uno de vos, que llegue a este evento, que se sienta bien, se sienta bien. Y creo que no es... 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 si no es... no es... ... sé si es... no es... si, desde el momento en tiempo... en realidad hablamos en la lengua... a veces tenemos uno mensaje... más, a veces lo spoichamos con alguna otra palabra, o lo decimos con otra forma, y... no nos entusiasmo totalmente... ¿verdad? Ves diría que todo lo hacemos es un strangersuito muy bueno, porque aún se les senti,... no es un espíritu... Sí, ¿cómo me parece que es el tema? Todos se presentan en una especie de luz, pero cuando empiezas a decirlo, te empiezas a dar algo en el cielo. No es como decirlo. Es difícil de ser muy bien, para que empiezas a estar en ese modo. Estévena, te he dicho algo muy importante, que cuando te empiezas, te empiezas siempre. Sí, cuando te empiezas, 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 cuando te empiezas. Yo creo que así es en la vida. Yo creo que nuestros compañeros y nuestros compañeros, no solo nuestros compañeros, nuestros compañeros, los compañeros que nos empiezan, se sientan como nos sentimos. Y de ahí, eso es lo que se presenta, lo que se obtiene la autenticidad. Y de ahí, para que nos permitís, para que nos conviezas a sentir eso, para mí en nuestra vida, puede ser muy importante y de nos agudía y de nos agudía, como nos agudía y cuando se sabe con importancia. ¿No? Mimimi. Y a mi Titansov, dirá mi, así. Oh, sí. Vamos a hacer algo más. que se trata de la vida de la vida de la vida. y sabrán, y sabrán, que los que lleguen a este retreat son ni siquiera ni siquiera los que están preparados para trabajar con ellos y no se preocupan con sus emociones y se encuentran con una mujer. Sabrán, que es muy interesante. Sí. 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 o contar sobre las Studies entre mujeres y mujeres. ¿Qué piensan un union? ¿Qué piensan un union? ¿Qué piensan un union? ¿Qué piensan un union? ¿Qué piensan otro union? Si os hablaramos de 4 días. E si os hablaramos de 4 días. No os dirige antes. Vamos a hablar de 4 días. No es solo que os hablaramos. ¿Qué pasa? Y es el primer nivón. El segundo nivón es el nivón. Es el nivón mismo y las entretenencias. y en danza, pero yo quiero preguntar si queréis decir algo sobre todo el mundo que juegan a los hombres, a las casas, a las casas, a las casas, a las casas, a las casas. ¿Puedo decirles sobre los hombres? Sí, sí. Sí, sí, sí. No, yo creo que nos dicen que no tienen nada, deben que tener 100% de majeja, deben decir, que un gran parte de majeja tenemos necesidad de más, de más fáciles de comunicar, tenemos necesidad de tener en otra parte como están debes y no están. no es la realidad. Y creo que es algo más importante para ti. Así que, crezca la humildad y, incluso, no es para nosotros crezca la forma de se desarrollar. Muy bien. Muy bien. Es un buen consejo. ¡Viva! ¡Viva! Dejamos. ¡Viva! ¡Viva! Iba, quhores! ¡Viva! 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 Sí, por lo que sí, de nuevo, es una misma de la vida, y una existe en la vida, es nuestra autenticidad, la voluntad, la voluntad, y a men, Y en cuanto más nos vamos a ver con el otro lado, nos vamos a mirar más en sí. La libertad es que se muestra. Para mí, la libertad es muy importante. Así que, para mí, la libertad es que me ayudan. Y quien quiera más estética y libre, es como que se muestra por eso. Bien. Gracias. Bien. Y a si me lo deseo también, de todo lo que escucha, me lo deseo, que se sintetizan y dos partes. ¡Buenosos mismos mismos! ¡Buenos mismos mismos! ¡Buenos mismos mismos! ¡Buenos 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 mismos! Retreata, para ver de nuevo en nuestra página y puede ir en otros lugares, естественно. Nosotros vamos a ver. Y así es maravilloso, maravilloso. Y así es maravilloso. Retreata nos espera. Lincas se les puse muy pronto. Gracias, te viste con nosotros. Gracias a Stefan y a Mimi también por lo que te rodean. Y por lo que nos agradezco a él. Y nos ayudan a todos a trabajar en este grupo. Y, ¿qué tal de otra vez más? Chao y a los nuevos días. Chao, chao.